yo no sé fíjese porque empezamos tarde y ya vamos a terminar y la otra vez en la sede como a las 6 7 vamos terminando estamos calificando y que ahora ahorita creo usted que eso sea las consecuencias van a ver después como a las 8 de la noche bueno eso que va a ser bueno yo solo la cebolla que no me gusta siento y ahí el chile pero la ver a la carne como la dejada como que un pellejo viejo me culé hola alejandrita que tal como le va como le va y probando la mitad alejandra y este sopa de aceite o como llama esto agua no se llama nada sino que pucha le echas que es entonces la misma del tomate el sol todo la grasa aguantó mal no sé pero creo que la que yo he hecho usted ya ha cocinado esto va a ser cocinado de ello que tiene ahorita que no conmemorso pues no por estar haciendo esto pero es que hasta el hambre me fue entonces pues tiene hambre o no tiene hambre pues dice que le fue el hambre pero dice que tiene hambre entonces que tiene pues es que hace rato me fue el hambre se le fue el hambre de veres tocan ah se me atocó esto la cosa es que aquí hay nadie abajo el hambre va a chugar chugar a usted le va por chugar es que no escuchó pues si yo escuché es que no me agarre debajo me agarre al favor gracias yo es debajo no sé cómo es que tiene esto está peor que una ranchita lo que usted da de vergüenza hija bueno pero ahora más ya porque única vez que han cocinado un platillo mexicano y que es fracaso me y la vergüenza es por los amigos mexicanos que van a decir esta salvadoreña ni siquiera un platillo de nuestro país saben hacer qué vergüenza alejandra pena no pero ni un intento y queda eso lo siento mucho y la mona dónde está ahí el limón a tendrá aquí su comida o ya no si la tiene aquí mire ese niño que quiere comprar a don pey mire la me pey la he dejado ahí ajá aprovechemos ahorita que no aprovechemos ahorita es pollo carne Armando proba el pollo no está no no puede no 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 ni lo para comprar a peiba mire mona y para ustedes son fajitas o que aquí no por algo en lo que está loca pues si mona y para usted de verdad de verdad o sea de verdad el problema de la portada vamos vamos alejandra porque me dio miedo pero creo que la última campana la mona merece una campana pero para ir así de una vez y no está regresando pero que se le quedó muy aceitosa una tortillita no nada nada tengo valor tengo valor para probar campana 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 doble campana doble las dos cámaras hoy a dos vamos a ir ya así como de dos en dos por lo menos porque no tenemos que ir 13 veces imagínense no mire eso sinceramente camarada no 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 como que una pechichica se le ha echado espesor esta montaña está muy pesa yo tengo otra también la ave está haciendo unos frijoles que pelotas para qué no pero ella está haciendo unos frijoles pero licuado lo va a hacer o como pero si empecemos por la primera la mona esas fajitas que ha hecho no tiene nada de fajitas para empezar que mire la verdura que lleva a los chiles y todo eso el chile verde lo cocino demasiado y aparte de eso que lo tiene ahí por mucho tiempo la fajita eso tiene que quedar así como como la pasta al dente o sea tronadora sí y ella ahora se le está guardiando toda cosa ya se le ha perdido la consistencia que está entre entre se siente crujiente hasta corriente y lo otro es que las fajitas prácticamente se hacen en un comalito tipo comal pero comal es metálico para que eso caliente y se hace lo mismo que lo ella lo hizo en la mera plancha no se le ha pegado pero es que no tiene sabor a fajitas sí sí o sea lo que hablamos de primero para que no le hizo larguitos sino que lo hizo como cuadritos algunos pedacitos pero sabor a fajitas 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 como mexicano no es fajitas saboreña porque así la hace más pero de fajitas mexicanas nada que ver nada 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 pero nada porque cuando uno va a comer fajitas hasta le echan una como una capa de cebolla abajo en el mismo comal que el comal se sirve y está hasta huele la cebollita más y se termina de coser cuando está servida prácticamente pero ahorita lo de la mona ahorita no convence no convence aparte que le echaba como mucha pimienta no sé pero está bien fuerte la de la alejandra la alejandra tiene un sabor bien fuerte y como que no está terminada de cocinar y la masa que le echó como que todavía está cruda es que yo levanté cuando estaba ya levanté primero así y como le dije yo como si él no abajo 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 y le va tú que es una postra para que agarra más favor le faltó echarle el pollo a la hora de estar cociendo la es el pollo así como hice yo ya la sopa bueno es que puede ser opcional puede ser opcional porque como como va a decir la echado el pollo va a terminar agarrando el saborcito de la de la sopa es la vez y es un fracaso es que la vez y si la vez y si el agua chile la horchata es un fracaso completo es que no sirve no sirve nada nada que imagina si el sabor cuatro cajes queda cinco si no no es lo que estábamos hablando que la gladi ya quiere renunciar porque dice que no aguanta y no tiene la mexicana quiere para méxico el día que la